¿Sabías qué? El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha que representa la integración y sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad visual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad visual, de moderada grave y ceguera. El bastón blanco es el instrumento de orientación y movilidad más usado en el mundo. Se estima que el 80% de las personas con discapacidad visual que viven en países en vías de desarrollo no tienen acceso al uso del bastón. La Federación Mundial de Sordos Ciegos estableció el bastón rojo y blanco como el símbolo que identifica a las personas con sordo o ceguera. Existe el bastón verde de origen reciente, utilizado como elemento de orientación y movilidad para personas con baja visión. En algunos países de América Latina, el bastón es de color amarillo.